Alrededor de 20 vecinos de la colonia obrera de Chilpancingo realizaron un bloqueo al tráfico sobre la lateral del bulevar Vicente Guerrero para exigir a la comisión de agua potable y alcantarillado de Chilpancingo cumpla con la responsabilidad de brindarles el servicio de agua. Los vecinos señalaron que se vieron obligados a cerrar el tráfico por casi una hora debido a que llevan más de un mes y medio sin agua en sus domicilios, a pesar de que los acuerdos que habían con las autoridades del organismo de suministrarle el servicio cada 20 días. Los manifestantes añadieron que a raíz de la problemática por la falta de agua han tenido que comprar pipas que van desde los $350 hasta los $600, lo que es inalcanzable para ellos. Los vecinos hicieron un llamado a la Capach para que se le signen tandeos en dos días a la semana y así poder almacenar agua por lo menos para el aseo personal, sobre todo en estos tiempos de pandemia que necesitan lavarse las manos y mantener limpias las áreas de sus hogares. que tenemos que hay un acuerdo y un acuerdo firmado que cada 15 días iban a distribuir el agua bien. Si no se llegaba a ese acuerdo de los 15 días que aguantaban los 20 días pero con extranjito. Y no lo han cumplido. No han cumplido. Tenemos exactamente 20 días hasta que no cae el agua. Sabemos que ya en la parte, porque nos damos cuenta por vecinos que en la parte de la purificadora siempre cae agua. Se ven favorecidos ellos por la purificadora. Y no es posible. Yo creo que no sé. No sé qué esté pasando ahí. Pero a las 4 de la mañana está cayendo agua. Entonces el contadero sí tiene tiempo de distribuir ahí en la purificadora el agua y a nosotros ya no. Yo siento que no está bien pues. Al lugar acudió Juan Carranza, encargado de atención al público de la Capach, quien les ofreció que el día de mañana a partir de las 10 de la mañana les realizarían el tandeo en esa colonia. Y a las 5.55 retiraron el bloqueo.